... Nos acompaña la abogada y ex candidata a la vicepresidencia por el PDC, la doctora Paola Barriga, quien tengo el gusto de saludar, bienvenida. La habíamos gustado tanto desde la anterior semana para que podamos hablar ya, siendo todavía candidata, pero bueno, nos imaginábamos tan bien, en medio y creo que muchas personas igual, que algo estaba pasando. Así es, Viria, muchas gracias, muy buenas noches a todos, gracias por la invitación, siempre honrada de acompañarlos y pues el seguimiento que siempre han hecho a toda mi carrera, profesional y pues desde este ámbito político también. Y bueno, la anterior semana sí era complicada porque el día martes se tuvo una reunión en la cual se tenía que validar al candidato presidencial para que él sea presentado. Estamos hablando de la anterior semana. Así es, del día martes, circunstancia en la cual no se había tomado la determinación de que él sea el candidato. Y pese a las observaciones que realicé, porque había pedido de que este señor, entre tanto no acredite toda su documentación legal, no podía ser presentado públicamente como candidato oficial. Y es en esa circunstancia en la cual, pues también ha sido público, me dijo que tenía un síndrome de ama de casa, que no quería que ingrese al partido. Luego dijo de que tenía un complejo de hermana mayor. Y bueno, una serie de acoso y además discriminación hacia quien pues estaba dentro de esta candidatura de manera legal, además validada por las primarias. Y era un sinfín de actuaciones que realizaba en mi contra, que pues di a conocer ese momento en la reunión. Y pues ante esa circunstancia es que mi posición era firme en que primero acredite su documentación legal. ¿A qué te refieres con la acreditación de documentación legal para que la gente entienda? La constitución política del Estado establece que para que un candidato sea elegido como tal, debe haber prestado el servicio militar. No dice la libreta militar, que se supondría. Pero en este caso se acredita una libreta, que viene a ser una libreta de redención, que es una libreta comprada. Una libreta comprada que tiene dos datos falsos, porque señalan que sus padres son bolivianos. Y ese es un hecho que no es real. Entonces cuando se le observó, él dijo que iba a hacer esa modificación ante la instancia correspondiente. Y entre tanto no traiga esa resolución que modifique esos datos falsos, pues para mí no eran legales. Y fue ante esa circunstancia que opuse mi posición ante este hecho. Pero llama la atención que el día jueves, en total desacuerdo de mi persona, es que se hace la presentación del candidato. Mintiéndole a la población, señalando que yo estaba de acuerdo y que no pude llegar por otro tipo de razones. Eso es falso, porque a mí nunca se me convocó, porque ellos sabían que estaba exigiendo esa legalidad. ¿No se te convocó? No, ni siquiera se me invitó. Y pues los días jueves, yo tengo una audiencia todos los jueves, toda la mañana. Y casualmente convocan a la presentación el día jueves a las 10 de la mañana. Que desde ya, pues sabía la forma en que estaban actuando internamente. Se hizo esta presentación, para mí ilegal. Hasta el día de ayer, fui a corroborar al Tribunal Supremo Electoral, si es que ya se había acreditado la documentación. Y esa documentación no fue todavía presentada. Ellos tienen evidentemente hasta el día de mañana, 5 de septiembre, hasta la medianoche, para presentar y acreditar la documentación. Que exhorto al Tribunal Supremo Electoral que a momento de recibir esa documentación, verifique si realmente es una documentación válida para un candidato presidencial. A ver, Paola Barriga no ha podido ser acompañante de Jaime Paz Zamora. Y has encontrado un montón de razones como para no estar con el Dr. Chi. ¿No es cierto? A ver, ¿tú lo conociste al Dr. Chi? Claro que sí, lo conocía. ¿Cuándo lo conociste? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? Pues, me presentó un pastor de una iglesia, me convocó en Santa Cruz, nos reunimos en Santa Cruz. ¿Cuándo? Ya el año pasado, a mediados de marzo, entiendo. El año pasado. Claro, yo ya lo conocí a él con anticipación. Pero él era otra persona. O sea, considero que a partir de que él es nombrado para esta candidatura, llama la atención cómo un ser humano puede cambiar tanto su conducta. Él está tan soberbio hoy día que realmente me llama la atención el que haya cambiado de un momento a otro. Porque realmente yo conocía a otro ser humano. Hoy día lo veo tan distante a lo que era. En definitiva, la posición que él tiene es extrema y la cual yo no comparto. Y no podría, además de la ilegalidad de su documentación, las últimas declaraciones realizadas, yo no podría compartir una candidatura con una persona que tiene esa visión y que en definitiva no es la visión que tengo como persona, como ser humano, el cambio que se pretende dar hacia la sociedad y además los principios básicos de la democracia cristiana. El Partido Demócrata Cristiano es un partido internacional con 65 años de trayectoria, con abogados de primera línea que han ido formando este partido y que pues hoy día se ve realmente en una circunstancia que considero la peor. A ver, cuando llega el momento de que la prensa se entera de que ya había un candidato a la presidencia y que era justamente el doctor Chi, ¿tú sabías de aquello? ¿Te habló el presidente del PDC? No, en absoluto, en absoluto. Y ese es mi reclamo hoy día, Miriam, porque en definitiva este es un posicionamiento de mujer. Porque si fuese hombre seguramente estaba al lado de ellos, seguramente estaba sentada en sus negociaciones. Pero como soy mujer, soy obviada y pues estoy en la esquinita y esperar las decisiones que vayan a asumir. Y no lo voy a tolerar, porque quien les habla ha luchado justamente por las mujeres durante años. Y esta discriminación, estos actos misóginos que se han realizado en mi contra, tengo mensajes del candidato que en definitiva son realmente sorprendentes para una persona como él, que además se jacta de ser pastor, entre comillas. Le llama la atención su trato hacia una mujer y más aún hacia su compañera, que podía haber sido de una misma fórmula. Realmente indignante el posicionamiento que asume este señor, pero pues más allá de aquello... ¿Puedes decirme qué te decían esos mensajes? ¿Podemos saber? Son tres viernes, tres semanas consecutivas que él convocaba a la prensa para ser presentado, para autoproclamarse como candidato, cuando el comité no se había reunido para determinar aquello. Y cuando él convocaba y no se presentaba, la prensa me llamaba. Y fue quien señaló esta verdad, porque esta era la realidad, que el comité no se había reunido y que además existían otros candidatos en mesa que podían ser probables sustitutos a la candidatura a la presidencia. Y fue en esta circunstancia que él señala que yo lo estoy traicionando, que me declara persona no grata dentro del grupo que él tenía. Hechos que definitivamente llaman la atención, porque es una persona adulta, es una persona además, es un candidato, es una persona que podía llamarme a la red del teléfono y preguntarme qué es lo que pensaba, porque al final, pues en la última reunión se estableció de que era el presidente del partido quien convocaba a estas conferencias de prensa. O sea, no solamente fue el que te haya dicho que tenías el complejo de ama de casa, que controlabas todo. Así es. ¿No es cierto? Exacto. Ahora, me llama la atención lo que me dice, es que el mismo presidente del partido te haya discriminado y no te haya llamado a las reuniones que han tenido. No, en absoluto. Que no te haya dado información de que estaban escogiéndolo al doctor Chi. Así es, en absoluto. Yo desconocía en absoluto las reuniones que ellos han tenido. Justamente en ese mensaje que envía, señala que yo no había participado de tres reuniones en las cuales él había estado con el presidente y con otras personas, pero yo jamás fui convocada. Yo vivo acá en La Paz, yo estoy, yo radico en La Paz. Entonces, para mí era una media hora o cinco minutos antes de decirme, Pablo, le está pasando esto y queremos que nos acompañes. El mismo día de la presentación del candidato, pues, por lo menos por un gesto de respeto, porque si no hubiese sido mi persona quien todavía sostuvo, después de la renuncia de Jaime Paz, el llevar adelante la candidatura inclusive de diputados, senadores, y de que hoy día se tenga la opción de que ingrese un candidato a la presidencia, era justamente porque hemos seguido adelante y he seguido dándole la fuerza para que esto continúe, pero lamentablemente esto no ha sido respetado, ha sido vulnerado absolutamente, y pues ese es el motivo de mi renuncia. Bueno, ni bien él se autoproclamó, lo vamos a decir así, porque la primera presentación que tuvo no estuvo presente el presidente del PDC. Así es. En el sitio dijeron que estaba delicado, que tú tampoco podías asistir. Que no fue invitado. Exacto. Al día siguiente se habló de que él habría pagado al partido, ¿se sabe algo de esto? ¿Hay confirmación de esto? ¿De que habría pagado por su candidatura? El día de ayer había realizado una declaración señalando que él habría hecho un aporte importante al Partido Democrata Cristiano, dando a entender que él sí ha hecho un pago, pero esto yo lo desconozco porque pues tampoco he participado de sus reuniones, y claro que quizás ese haya sido el motivo para que no me hayan citado, porque obviamente estos dos extremos no los hubiese permitido. ¿Y qué hay con relación de cobros irregulares dentro del PDC? Pues ese elemento también es bastante importante. Miriam, el fin de semana me han estado bombardeando llamadas, demostrándome los mensajes del mismo candidato, de su celular, los screenshots... ¿Del doctor Chi? Así es. Pidiéndoles 10 mil dólares, pidiéndoles hasta 50 mil dólares a candidatos a senatorías y diputaciones extremos, que realmente yo no voy a permitir que se conduzca de esa forma. Si yo he ingresado en política es justamente porque quiero transformar, quiero cambiar, no para ingresar en el mismo esquema de siempre, ya todos estamos cansados de esta podredumbre, y no la voy a permitir. ¿A ti te ha cobrado? No, en absoluto. ¿Te ha pedido un aporte? En absoluto. Permíteme unos instantes, vámonos a un corte por favor, enseguida seguimos hablando con Paola Barriga, ex candidata ahora a la vicepresidencia por el PDC.